Bueno, doctor Sosa, ¿qué está pasando en Cuesta Blanca? En Cuesta Blanca nos encontramos con una situación bastante complicada que data desde el mes de agosto, donde se han producido una olea de usurpaciones masivas, organizadas por dos bandos perfectamente diferenciados, que comprenden el barrio residencial y el diquecito, más concretamente las manzanas 33 y 34, y la otra olea de usurpaciones comprenden las manzanas 43, 42, 41, 40, que se sitúan aproximadamente a nueve cuadras de la comuna. Son usurpaciones organizadas por grupos de personas que no responden claramente a una necesidad de vivienda o carencia de vivienda, sino que se han válido de una situación de indefensión de los propietarios. Podríamos sintetizar tres ejes en esto. Por un lado, los titulares dominianos muchas veces no se encuentran en el lugar por razones de público conocimiento, como es esta pandemia, que obliga a las personas a permanecer en su lugar. Muchos de los titulares de los terrenos son de Santa Fe, Córdoba, de Buenos Aires, Córdoba Capital. Otros terrenos, por supuesto, son de la compañía de Cuesta Blanca, que se encuentra perfectamente regularizado, pues el titular es el senador Aldo Cucanja. La segunda cuestión es la inacción y la falta total de protección de la comuna de Cuesta Blanca. Hemos reiterado oportunidades pedido la colaboración de la jefa comunal. Claramente no hemos recibido ninguna respuesta. Y la situación de pandemia, que claramente nos tiene a todos encerrados. Entonces, esta gente, valiéndose de sujetos pesados, digamos, personas violentas, han procedido literalmente a alambrar cantidad de terrenos. Cometen clara trasgredición del artículo 181 del Código Penal, que castiga severamente el delito de usurpación. Esto motivó una convocatoria de vecinos. Se formó un grupo de vecinos autoconvocados, que llegó a convocar a más de 160 personas en una población de 400. Y ante esta situación de indefensión, de inseguridad, de zozobra, decidieron acudir a la justicia. Y el día viernes, en la comisaría de dicha cruz, se presentó la denuncia colectiva, con las firmas de todas las personas que se sentían dignificadas, ante la fiscalía de cargo de la doctora Jorgelina Gómez. Simultáneamente, el titular dominial, una de las personas dignificadas, el señor presidente de la firma Costa Blanca, el día miércoles, jueves más tardar, presentará la denuncia, representando a uno de los dignificados. Las personas usurpadoras están claramente identificadas, con nombre y apellido. Son personas muy conocidas en la zona, y cuentan con el apoyo logístico de personas violentas, patoteros, que ante cualquier movimiento acuden a violentar a la persona que intenta ingresar a su terreno. Se han producido hechos de violencia, concretamente el día 6 de septiembre, una persona está viendo un terreno, la golpearon a él, a su marido, al señor Carlos Ferreira, al señor Eduardo Loza, que es otro vecino, a machetazos. Las personas están imputadas por esos hechos. La mujer del señor Ferreira sufrió, presentó la denuncia por violencia de género, y básicamente la situación ya se ha desmadrado, se ha desmadrado porque es una situación de total descontrol, donde esta persona con total impunidad, contratan un egremensor, miden el terreno y se meten allá adentro, y sucede que los dueños llegan a su terreno y se encuentran alámbrados, y no pueden disponer de su propiedad. Así que, bueno, es un panorama bastante desalentador. Nos tiene muy angustiados, nosotros somos personas que hemos construido nuestra vivienda con mucho esfuerzo, gente trabajadora, gente de bien, y no estamos acostumbrados a vivir con delincuentes o personas que están acostumbradas o asociadas al delito. Han presentado a usted una denuncia colectiva. Exactamente, el día viernes. Y recalo una fiscalía de turno a cargo de la doctora Jorge Lina Gómez. Me decías que son cerca de 80 las propiedades. Son cerca de, hasta el número que manejamos son 80 terrenos usurpados. También hay dos casas. Hay dos casas usurpadas, hemos tomado conocimiento que hay dos casas usurpadas que podrían ser más. Usted me decía que hay rumores de que venía una oleada también de gente de otras provincias. Tristemente hemos tomado conocimiento, no puedo revelar la fuente, de que se estaría gestando una usurpación masiva de más de 3.000 familias que se radicarían en una zona que es un parque natural en las proximidades del diquesito ingresando por la localidad de Cabalango. Entonces es bueno poner en conocimiento a las autoridades de la provincia, del Ministerio de Seguridad, de la Fiscalía de Carlos Paz, esta situación, porque el mejor derecho es el preventivo y no es prevenir el delito. Entonces es una forma de adelantarse los hechos. El día 3 de agosto yo personalmente me comuniqué telefónicamente con la jefa comunal, le puse en conocimiento esa situación y ella me contestó que su obligación no es cuidar los terrenos de las personas y que era la policía quien tenía que resolver. En esa situación dije que el poder de policía lo ejercía la jefa comunal, que si bien es cierto que ella no era la persona que tenía que desalojar a los usurpadores, si contaba con las herramientas jurídicas y los mecanismos políticos para hacer cesar esta oleada que se tornó claramente incontrolable. Perfecto.